¡Suscríbete al canal! No es una locura, es fútbol. Vivo con un adicto. Oye, ¿a ti te encantan las cremas para la cara? Yo no te digo nada. Últimamente en vez de cerebro tiene una pelota de siempre en la cabeza. Es que son unos brutos. Parados. Congoles. No hacía Martín idéntico. Hasta que lo domestiqué. Pero hace todo lo que yo le digo. De veras. ¿El sexo? ¡Ay! Rusia, Pedro. Pues ir al Mundial es como un sueño, Luis. ¿Te gastaste? ¡Trescientos veintisiete mil quinientos cincuenta pesos! ¿Te corrió, corrió? Pc de la casa. Sí, sí, sí. Roja directa. Voy a cumplir cuarenta años y quiero pensar cómo quiero vivir mi vida. Ahora si caíste, va. Juga yo. ¡Ey! 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 Hola. Nada más. El rush del adrenalin. Luli. Quiero ver si podemos hablar alguno de estos días. Pues yo estoy seguro que podemos arreglar las cosas. ¿Con quién estás hablando, Lourdes? A ver, te voy a colgar. Bye. El Lourdes. El Lourdes. Bye. Soy Pedro Gallo. Tengo un problema grave. ¡Habla! Soy adicto al fútbol.